Israel no se dejará sermonear por un partidario antisemita de Hamas. El duro mensaje de Benjamín Netanyahu a Gustavo Fett. En días pasados, el presidente se pronunció y pidió a la Corte Penal Internacional CPI emitir una orden de captura contra el primer ministro de Israel. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu calificó en sus redes sociales al presidente Gustavo Petro como un partidario antisemita de Hamas. Israel no se dejará sermonear por un partidario antisemita de Hamas, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. Que vergüenza presidente Petro, posteó Netanyahu. Pero los mensajes han sido de parte y parte, pues la semana pasada y ante las acciones que viene ejecutando Israel en la placa de Gaza, Petro se pronunció y pidió a la Corte Penal Internacional CPI emitir una orden de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al asegurar que no tendrá el genocidio en territorio palestino. Netanyahu no detendrá el genocidio, lo cual implica una orden de detención internacional de la Corte Penal. Consejo de Seguridad debe entrar a considerar el establecimiento de una fuerza de paz en el territorio de Gaza, mencionó el mandatario. Una publicación de semana hace relevancia que los ataques de Gustavo Petro al primer ministro de Israel se agudizaron el 1 de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores, fecha en la que anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel al acusar a ese gobierno de genocida. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la república, informa que mañana, 2 de mayo, se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente de genocida. Palestina. Creo que hoy la humanidad, toda en las calles, por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella, anunció el presidente en la plaza de Bolívar. Añadiendo momentos después que no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. Hoy, no llenamos la plaza de Bolívar de Bogotá, llenamos el centro de toda Bogotá, que es diferente.